¡Ven a la vela que llevó el talón colombiano para Venezuela! ¡Ven a la vela que llevó el talón colombiano para Venezuela! ¡Ven a la vela que llevó el talón colombiano para Venezuela! ¡Ven a la vela que llevó el talón colombiano para Venezuela! ¡Ven a la vela que llevó el talón colombiano para Venezuela! ¡Ven a la vela que llevó el talón colombiano! ¡Ven a la vela que llevó el talón colombiano!